Señoras y señores, seguimos este sábado 18 desde el NAP 2020 y en este momento les vamos a mostrar un poco qué es lo que está pasando en el PUS de Ernie Ball Music Man como pueden ver atrás de mí, tenemos muchos instrumentos Music Man bajo guitarras me gustaría poderse los mostrar mejor que lo que se nos suele mostrar pero aplicaron la teoría a SERV y los ataron a los soportes con lo cual no podés sacar el fucking instrumento para que te lo pueda mostrar bien con lo cual lo que te quería mostrar mejor y realmente no lo voy a poder hacer como vemos acá tenemos las Sterling, si querés tener una Petrucci y no te da la guita para comprarte la posta podés comprar esta que es la Sterling, que es una versión más barata bastante más pedorra por cierto en resumidas cuentas mi consejo es un buen consejo si querés comprar una Music Man no te alcanza no compres una Sterling, seguí ahorrando y comprate la Music Man posta, ¿por qué? porque le vas a encontrar dos millones de cosas que no te van a gustar y después la vas a querer vender para comprar la otra vas a terminar perdiendo plata, etcétera, etcétera así que no te dejes engañar por lo que ves pensando que es una Music Man cuando es una Sterling seguimos por el otro lado vamos a dar toda la vuelta ahora hay uno tocando, es medio un quilombo así que vamos a ver un poco las partes que se pueden ver sin entrar en medio del quilombo acá está lo que yo les decía alguien tocando que no tengo ni idea, no tengo idea quién es nos vamos a meter por el costadito que es donde están los otros instrumentos muy bien, gracias a Dios terminó de tocar es un Victor no sé cuánto muy bien, gracias a Dios acá sí las podés sacar será porque están del lado de adentro y tenés obviamente te voy a decir lo mismo de siempre no hay mucho que pueda innovar ya a esta altura Music Man con las modelos de Petrucci pero por lo menos la hicieron acá tenés la Next Through que se la ve linda el detalle básicamente está bueno están muy simpáticas yo sigo insistiendo que no me gusta el cuerno muy corto de acá este muy largo pero bueno le pusieron un par de detalles interesantes está bueno lo que hicieron con el puente la palanca se la ve al estilo de las que ya les mostré y las caras, caras, caras y vanes ediciones limitadas que tenían tipo algo de goma bueno, esto hicieron algo parecido pero en toda la palanca está bastante simpático esta es otra que está muy linda no tiene el mismo tratamiento el puente porque es simplemente el brillante no es el opaco pero también es la versión Next Through está muy lindo este detalle con el maple flameado en el mango de la guitarra la verdad me gusta bastante y el color está bastante simpático de hecho como pueden ver hay varias que tienen este estilo de terminación para que elijas la que más te gusta realmente yo si tengo que elegir prefiero quedarme con el modelo 2015 que tiene una tapa mucho más a mi estilo quilted maple me gusta realmente mucho más si bien no es Next Through ni nada por el estilo es una guitarra que a mi me gusta más y obviamente el modelo que más me gusta es obvio siete cuerdas con tapa esto es algo entre quilted y flame lo estándar básicamente yo si tengo que elegir para mi lo mejor es esta opción estándar sin ir al modelo majesty modelo más como el que tuve yo que pudieron ver este es otro color pero andan 10 puntos básicamente no hay mucho más que hablar sobre las violas de Petrucci después tenés los bajos clásicos de Music Man y del otro lado tenés otros modelos y mucha gente pelotudiando acá podemos ver estos modelos luego los Zabro que le pusieron el puente que tiene la de Petrucci pero con los los Zabro que tienen los otros modelos es decir es básicamente el puente de Petrucci pero no tan customizado es tan simpática tiene muy lindo color realmente muy lindo color y lo mismo de siempre en Music Man lo mismo que están tratando de hacer las demás compañías que es meterse en el mercado tipo de la Super Strat ponen como si fuese una una Sur Standard bueno se meten en ese mercado por ahí van a saber que tenés diferentes guitarras son las Lux con diferentes terminaciones ya se las mostramos varias veces no hay nada mucho más especial que decirles al respecto salvo estos que son en este nuevo color verde que realmente están muy lindos en resumidas cuentas vamos a terminar con el fondo de las cuerdas como para que vean un poco las cuerdas Music Man pero lo que les decía en resumidas cuentas no hay mucho nuevo para ver de Music Man es siempre lo mismo te agregan un par de modelos más que nada de los Signature como los Luke los de Petrucci etcétera pero siempre dando vuelta dentro de la misma estética mismos materiales le cambian una o dos pelotudeces y con eso te sacan un modelo nuevo para el año correspondiente es decir para el nuevo NAM así que básicamente no les vamos a mostrar otra cosa desde Music Man porque no hay mucho más para ver Ergo si te gustó el video le das un me gusta te suscribís a nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto en más demos desde el NAM más demos no más videos desde el NAM 2020 y veinte y veinte y veinte y veinte y veinte y veinte